Motorola por fin ya mostró su concepto funcionando, ¿has visto esto? Mmm, no. Motorola acaba de... de... Ay, se me fue para atrás, aquí está. Acaban de sacar esto, que es su concepto de Rollable, que ya lo habían anunciado hace como un año, pero no estaba funcionando el prototipo, y ahora ya está funcionando y gente lo está utilizando. Es literalmente un teléfono inteligente que se dobla como pulsera y te lo pones en la muñeca. Güey, siento que tienen la tecnología y a fuerza la quieren usar, aunque realmente no sea útil. Güey, o sea, ¿quién va a usar eso? ¿Por qué? No, 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 no. Por eso me gusta a veces no mandarte las notas antes, para que reacciones aquí en vivo, güey. No entiendo cómo eso logra ver la luz del día. O sea, fundamentalmente está muy chido verlo. Está cool la tecnología, pero no es útil. Ajá, o sea, ¿para qué, güey? ¿Neta te lo vas a poner así tu teléfono? Es lo más... o sea, güey, y yo soy un ñoño, eso es lo más ñoño que he visto en mi vida. No, 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 no. Estoy tratando de pensar una analogía de algo que es como tecnológicamente impresionante, pero totalmente inútil. Y no se me ocurre ninguna. Se para también, o sea, lo puedes doblar nada más de abajo y funciona como que stand. Obviamente la experiencia de software tiene que detectar dónde está doblado para mostrar los elementos de la interfaz gráfica. Es como que mucho lo que está sucediendo aquí. Y lo interesante también es las baterías. O sea, normalmente las baterías en un teléfono, pues es un pedazo sólido, un rectángulo. Que no se puede doblar. Que no se dobla. Entonces aquí lo que hicieron es, ves como esas ranuras, las baterías están como en lápidas así delgaditas para que se pueda doblar. O sea, todos los componentes del teléfono tienen que estar diseñados específicamente para que se puedan rodar. Pero sí, ¿qué opinas de este look, güey? Que me hace totalmente innecesario. ¿Qué opina el chat de este look? Yo cuando lo vi, digo, te digo, lo vi hace, creo que el año pasado en un concepto. Todavía no estaba funcionando, pero esto, no sé, güey. O sea, si lo hacen más delgadito, la mitad de la pantalla, te la paso un tipo smartwatch, pudiera estar interesante. O una fitness band o algo así como... Pero... Ay, güey. Perdón. Pero a mí se me hace rarísimo esto, güey. Rarísimo, sí, 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 sí. ¿Qué anda diciendo el chat? Motorola ya no sabe ni qué inventar. Dice Hugo. Otro año ocupamos ver a TechSantos en el Mobile World Congress en Barcelona. Mira, me han invitado, creo que una vez, al Mobile World Congress, pero no he ido porque no me interesa tanto. O sea, sí me gustaría ir eventualmente algún año, pero por lo general, las marcas que llevan medios mexicanos es tipo Xiaomi, Honor y creo que... No me acuerdo cuál otra. O sea, que de repente sacan cosas muy chidas, pero no sé, no me emociona tanto. Sí. Entonces... Ay, es esta Barcelona también. O sea, está pesadito el viaje. Sí, es un viaje, sí, grandote y me queda más cerquita a Las Vegas. Sí, ese está bien divertido. Sí. Luego te llevo. Pero bueno, eso fue el concepto de Motorola. Otro teléfono un poquito más serio que se anunció fue el nuevo teléfono de Xiaomi. Xiaomi es una de las marcas más grandes que están haciendo cosas muy chidas y tienen por acá... ¿Ve la cámara en ese teléfono, güey? Parece Sony. Otro gran teléfono inteligente centrado en la fotografía, el Xiaomi 14 Ultra. Este, se acaba de lanzar por ahí en China y presenta una gama de especificaciones fotográficas impresionantes. Tomaron el camino de enfocarse mucho en la cámara. O sea, hay mucha gente que le importa mucho la cámara en su teléfono inteligente y decidieron como atacar ese mercado, pero... De lleno. Ajá, de lleno, con todo lo que puedan, ¿no? Si les interesan las especificaciones, por acá están 12 GB de RAM, 256 de almacenamiento para el modelo de entrada. Tiene por ahí un lente de una pulgada de Sony que te va a dar una muy buena calidad. No lo he probado, esto se acaba de anunciar, pero ve aquí con el kit de fotografía, que era lo que quería mostrar. O sea, venden también un kit de fotografía que, digo, básicamente es como un dock para el teléfono, pero te da, ya parece cámara, o sea, y te da un botón de cámara y te agrega funciones y cosas. Entonces, si te gusta la fotografía, este teléfono está interesantísimo. Creo que es buena estrategia. Como que no, no, es difícil que una empresa le gane a Samsung o a Apple en hacer así el mejor celular completo, pero si te enfocas en una sola cosa, sí puede ser el mejor celular en tomar fotos. Ya. Y le ganas de perdido a las otras marcas en ese segmento en específico. Sí, y digo, este es el modelo premium de Xiaomi, o sea, tiene todas las especificaciones, igual que el mejor Samsung, el Snapdragon 8, generación 3, pantalla 120 Hz, 3000 nits, está enfermo. O sea, son especificaciones muy buenas de un teléfono con una propuesta muy chida. Si tengo oportunidad de probarlo, este, me gustaría compararlo con el iPhone y quizá ver específicamente esas cámaras, pero... ¿Y anunciaron precio? Sí, por ahí estaban los precios, este, bueno, están alrededor de mil dólares, empieza y se sube como hasta mil doscientos dólares. Básicamente lo que cuesta un iPhone, güey. O sea, ya están ahí a la talla. Este, disponibles en Europa, pero de manera oficial, pero no de manera oficial en Estados Unidos. O sea, como que está todavía el lanzamiento más internacional. Veremos ya si aterriza por acá en México, pero está interesante lo que anda haciendo Xiaomi también. Y en el Mobile World Congress, en este mismo evento, vi a varios colegas míos que están por allá, estaban probando el Humane AI Pin. ¿En serio? Como que tenían un booth y hay varia gente que lo está haciendo demos y probándolo. Yo creo que como para crear un poquito de hype se les fue el alumbre ahí. Apple se los comió con el Vision Pro y luego... Hasta el Rabbit, siento que lo es. El Rabbit, sí, sí, sí. O sea, fue... Creo que el Humane fue trending de que por un día en Twitter... Sí, y todo lo criticaron, aparte. Trending súper negativo. Sí, sí, sí. Y te dijeron algo de si es útil, no es útil, ¿les gustó? O sea, yo no he hablado con nadie específicamente, pero vi varios comentarios por ahí en Twitter y en YouTube que sí está un... O sea, que sí está un poquito mejor en persona, pero que el proyector no está chido. O sea... Sí, pues no. Que no se ve bien, que batallas dependiendo de la luz, que... Es un producto muy extraño, güey. Yo no sé cómo les vaya con eso. Yo creo que muy mal. Yo también creo. Pero... La neta. Pero nunca sabes. Pero pudos de que se atrevieron, la verdad. O sea, qué bueno que lo hayan. No, y hay empresas que quizá pueden fracasar en el primer intento, pero luego sacan otro producto, luego hacen algo y quién sabe, ¿verdad? O se ponen a hacer software u otras cosas. Después, tenemos por acá también, que creo que también, de hecho, fue en el Mobile World Congress, la última nota que tenemos por acá de este evento. Bueno, se anunciaron miles de cosas. Agarré nada más de lo más interesante, ¿verdad? Esta laptop transparente, güey. Estamos empezando a ver tecnología transparente. Eso está interesante. Es ese tipo de cosas que de chiquito es de que... ¿Qué te imaginas en el futuro? De que carros voladores y no sé por qué siempre eran cosas transparentes. Es que siempre salía en las películas de Mission Impossible y así como una mesa de vidrio y luego le picabas a la mesa y reacomodabas cosas y eso era lo más futurista que podía haber. Como que por alguna razón, sí, creo que es por medios y por películas, pero cosas que son vidrios, este, ventanas, pantallas tipo flotando, esas cosas como que llaman mucho la atención. Sí. Al menos a mí, creo que a mucha gente. Yo vi en CES la primera pantalla transparente de Samsung. Ajá. Que de hecho se hizo medio viral el video ese que subía a Instagram. Y otras empresas ya han hecho pantallas transparentes. LG lo hizo creo que hace dos años o un año, no recuerdo bien. Pero la de LG es OLED. Lo que hizo Samsung es que es la pantalla, la primera pantalla transparente que es microLED. ¿Te acuerdas que te platiqué de microLED? Que es lo que está en el Apple Vision Pro, que es carísimo ahorita esa tecnología. Eso microLED, por ser cada pixel individual, lo transparente se ve muy bien. O sea, en la de LG se veía como medio grisecito, como una ventana un poquito más opaca o como con filtro. La que yo vi de Samsung, güey, se veía como si estás viendo a través de un pedazo de vidrio así de que puro. Y nada más los pixeles de cómo la pantalla se llenaba, se veía increíble. En persona se veía impresionante. Pero eso es un concepto que no vamos a ver por muchos años. Esto ya es lo que anunció Lenovo. Lo que están llamando la transparent laptop. Es la ThinkBook Transparent Display. Que se anunció por allá en Barcelona, en el Mobile World Congress. Y 17.3 pulgadas. Y aquí hay un videito para entender un poquito mejor lo que está sucediendo. ¿Ves qué? Nada más ves esa foto, güey. Sí, sí se ve. Parece render 100%. O sea, si te vas al 2015 y le dices a alguien, imagínate una laptop en el futuro, es eso. Sí, sí, sí. Ve, vamos a ver el video. Para los que están escuchando el podcast, les platico. Pone la mano por allá atrás. Está completamente transparente. Y se ve bastante claro. O sea, no se ve opaco como te estoy platicando. El teclado es virtual. O sea, es una pantalla. Touchscreen abajo no hay teclado físico. Y la pantalla o lo que se proyecta encima de la pantalla que tienes arriba. Porque son dos pantallas. Está medio confuso si no estás viendo el video. Sí, bastante. Y aunque lo estés viendo también. Pero se proyecta enfrente de ti lo que estás haciendo. O sea, ahí está el dock ahí con las aplicaciones y se abren. Obviamente ahí en el demo ponen aplicaciones que intencionalmente están más transparentes. Entonces, yo creo que si abres una ventana, no sé, de Chrome, pues no va a ser transparente la ventana, ¿no? Sino llena los pixeles y no se ve. Pero a mí lo que me impresiona es el marco. O sea, ves como no tiene marco. Sí. Eso para mí es lo que se hace que se sienta muy futurista. Sí. Está demasiado cool, güey. O sea, el geek adentro de mí ve estas cosas y es de que, güey, qué cool que ya existe esto. Sí, sí, sí. Y falta ya nada más que lo hagan tableta, touchscreen, transparente. Y va a ser una cosa ultra futurista. Y ahí sí, en ventanas y en distintas cosas lo puedes hacer todo. O sea, no veo un futuro muy lejano donde tengamos, no sé, un teléfono así inteligente. Que igual y un tercio del teléfono esté como sólido con la batería o dos cosas, tres cuartos del teléfono es transparente. Y se dobla. Y se dobla. Exacto, güey. Y se dobla. Entonces nada más tipo sacas de tu bolsa algo, lo desdoblas tres veces y está transparente y es un iPad. Sí. No, güey, ya quiero. Origami ahí con tu teléfono. Qué emoción, güey. Dice por acá... Perdón. Sketching it on the lower half of the laptop. Que está diciendo que parte de la tirada es hacer esto hacia artistas, por alguna razón. Y no sé, estoy intentando buscar el precio porque sé que lo anunciaron, pero creo que todavía no está a la venta, ¿no? ¿Verdad, Cris? Sí. Creo haber leído que era como que un concepto que va a estar disponible en 2025 o algo así, pero todavía no había como que precios ni nada. A small camera on the back of the concept base is responsible for its object recognition abilities. O sea, también puede reconocer objetos. Qué locura, güey. Pero no es pastro, güey. ¿Cómo que pastro? O sea, ¿el material es transparente o hay cámara en el reverso y en el frente? No, no, no. El material es transparente. Sí, sí, sí. Digo, me imagino que es como funcionan las teles que he visto transparentes, que son de ese estilo donde... Es que la capa, si te vas muy técnico, o sea, lo que es un pixel es a esa escala de chiquita, ya con tecnología microLED o OLED, ya no necesitas el backlight. Entonces ya no necesitas como que todo lo que va en la parte de atrás. O sea, es una manera de quitar los fierros lo más que puedas y dejarlo más tipo bare bones posible. Y es nada más tipo el pixel, literalmente transparente y se prende o rojo o... ¿Qué es? RGB. O rojo o verde o azul. Y ya, o sea, a nivel muy micro, ¿no? Digo, no entiendo nada de esa tecnología, no soy experto. No, ni yo. Y lo que no me cuadra es cómo hay comunicación de decirle, mira, quiero que me dibujes, por ejemplo, ahí que tiene figuras dibujadas. En el centro y lo demás es transparente. ¿Cuál fue el canal de comunicación a los pixeles que están en el medio sin que se prendieran los demás pixeles? ¿Sabes? Porque no hay ni un cable, ni un alambre, no hay nada. Pues es que... No sé, según yo, no es tan complicado. ¿No? O sea, es como las pantallas OLED con los pixeles negros, que están negros puros, es porque se apaga el pixel. Ajá. O sea, si tú estás viendo una escena en la película de Batman y en las esquinas está negro, esos pixeles ni están prendidos. O sea, es tipo... Es como esto. No están prendidos, pero aquí están transparentes en vez de estar negros. Sí. Entonces yo creo que es un comando... O sea, yo creo que es un comando que manda la pantalla de prende estos pixeles y apaga los de esta zona. Sí, sí, sí. Viceversa. Pero sí, claramente tenemos que estudiar más sobre pantallas transparentes. Pues seguro que hay así muchos ingenieros que han dedicado 10 años todo el día, todos los días a hacer esto. Güey, qué divertido. La neta, o sea, en otra vida me hubiera encantado que mi jale sea de que, mira, aquí hay un presupuesto, haz una pantalla transparente. Dale. Dale. A eso se trata toda tu vida profesional. Te la vas a pelar 20 años a ver si es que llegamos. Y luego la lanzan y nada me gustó. ¿Sabes qué? Se cancela el proyecto. Exacto.